Que triste se pone el día cuando va muriendo el sol Mírame amor ingrato, mírame que triste estoy Después que tanto te quise me pagaste con traición Mírame amor ingrato, mírame que triste estoy Después que tanto te quise me pagaste con traición Mañana cuando me vaya de este mundo al más allá Terminarán tus temores con mi desdichado amor Mañana cuando me vaya de este mundo al más allá Terminarán tus temores con mi desdichado amor Si muero solo te pido no te vayas a lutar Te pide tu aborrecido no me vayas a llorar Si muero solo te pido no me vayas a lutar Te pide tu aborrecido no me vayas a llorar Que tristes terminan, que tristes se acaban Ardientes pasiones, sedientos de amores Abrazos y besos sin control ni calma Son lenguajes necios que engañan al alma Te pide tu aborrecido no me vayas a llorar Pañan trocolar, pend Toby kind en according to Son lenguajes necios que g Effects Conocí Toda nokia Ochepwing Son lenguajes ne Canal O ông Gracias por ver el video.